¿Cómo empezaría yo si quiero ser Red Teamer o Pentester? Bueno, más allá de la charla que nos dio el amigo Razor, que estuvo genial, que nos lo supo resumir de una forma espectacular. Lo primero es Horasculo, lo que hablamos en esa charla. Sentarse y estudiar, como ahí está haciendo el amigo Blazer, que quiere su primer trabajo en IT o ciberseguridad. Entonces, ¿cómo empiezo con esto? Y entendiendo los conceptos básicos. Primero, tenemos que saber de Red. Eso es fundamental. Tienen que entender qué es una IP, qué es una MAC address, qué es una ruta, qué es una máscara. Esas cosas básicas las tienen que entender. Una vez que hayan entendido eso, pueden ir un poquito más allá. Como que entiendan qué es un protocolo TCP, un UDP, un SMP. ¿Por qué? Porque todo eso les va a servir para el paso que viene. Que son las vulnerabilidades. Entender qué es una vulnerabilidad. Y acá yo les voy a dar unos sitios que los pueden tomar, los pueden dejar. Hay un montón de sitios con esta información, pero me parece que son muy buenos. Uno ya lo nombraron, y lo vamos a ver a continuación, que es el de Portsweger. Portsweger es una empresa que hace una de las mejores herramientas para análisis manual y algunas cosas automatizadas. Que se llama Portsweep Pro. La versión Pro es la que se pone, ¿no? Portsweep es una herramienta maravillosa. Totalmente de 3.3.1 le pegaste. Esta empresa tiene esta Web Security Academy. Va apuntado más a la parte de seguridad en aplicaciones web. Entonces, acá abajo, ustedes van a tener explicadas muchas de las vulnerabilidades. ¿De dónde salen estas vulnerabilidades? Hay algo que me olvidé de abrir, y ahora se me corrió. Que se llama OWASP Top 10. Que esto es fundamental para aplicaciones web. Este OWASP Top 10, lo que agarra, dice, estas son las vulnerabilidades que en criticidad se ordenan así. ¿No? Y las que se encuentran más. Entonces, es las que tenés que tener más cuidado. Entonces, están estas. Pero acá, vos por ejemplo tenés Injection. Pero dentro de Injection tenés un montón de maneras de hacer inyecciones. Entonces, acá, por ejemplo, podés encontrar SQL Injection. Y podés aprender. Venís, haces clic acá directamente, ¿no? Esperás que cargue cuando tu internet anda para el orto. Y te lees que es un SQL Injection. Pero, ¿qué pasa acá? Acá nos encontramos con otra cosita. Vamos a tener que... SQL viene de los servidores de base de datos. Entonces, vamos a tener que saber un poquito de base de datos. No tenemos que ser un DBA, que es un base de datos administrator. Tenemos que saber un poquito. Entonces, vamos a tener que entender cómo trabaja una base de datos. Si no sabemos cómo trabaja una base de datos, Control-T, abrimos otro tab, dejamos el de port subido abierto, y buscamos base de datos. ¿Y qué hacemos? Base de datos. OpenSort. ¿Por qué me quiero instalar una? Quiero aprender una base de datos. Entonces, me fijo cuáles son los 35 motores de base de datos. Entonces, busco un motor de base de datos. Siempre que les aparezcan las cookies, bloquear todo, obviamente. Le dan guardar y salir, y listo. Eso es un extra. Entonces, ¿nos buscamos a hacer alguno de estos? Nos instalamos una máquina virtual. Tienen que saber ya qué es una máquina virtual para empezar a hacer estas cosas. Si no, ¿qué hacen? Buscan máquina virtual. Siguen abriendo tab. Es importante esto, ¿eh? No es joder. Siguen abierto. Entonces, virtual... Virtual Machine OpenSort. De vuelta, porque quieren buscar hacerse su propio laboratorio. Y se encuentran con Oracle VirtualBox. Que hoy muchos de nosotros usamos esto. Y van y se instalan un VirtualBox. ¿Cómo lo hacen? Leyendo. Ahí, uno de los casos que al principio se habló, es que es importante leer. ¿Por qué? Porque leer es lo que les va a dejar hacer todas estas cosas sin volverse loco. Entonces, vienen, se bajan VirtualBox, instalan VirtualBox. Una vez que instalan un VirtualBox, dicen que levanto en VirtualBox. Quería levantar uno de estos motores. Necesito un sistema operativo. Tengo que saber instalar un sistema operativo. Ahí se instalan un Kali, un Parrot. ¿Qué hacen? Si no saben qué sistema operativo, ponen... Sistema operativo, en otro tab. Ciberseguridad. Me imagino que acá va a salir... Sistemas operativos para hackinéticos. Primer link. Fíjense que todos los que trabajamos en sistema, usamos Google. Bueno, yo estoy usando Brave, pero es lo mismo. Y acá tienen... ¿Ven? Kali, BlackBoss, Black... Bueno, algo que es importante, fíjense siempre en las fechas. Porque como en Sistema de Seguridad es todo tan dinámico, fíjense que no sea muy viejo. Entonces, no sé, sabemos que usamos Kali. Entonces, ¿qué hacen? KaliLinux, otro tab. Dejen los tabs abiertos, porque esto les va a servir para hacer el reversing después. Entonces, ponen KaliLinux. Entran a la página de KaliLinux. Se bajan un KaliLinux. Ya instalaron el VirtualBox. ¿Qué hacen? Van a download. Se bajan Virtual Machine, porque acá... Oh, viene VirtualBox. Y se bajan la máquina virtual para KaliLinux. Se instalaron KaliLinux en la VirtualBox. Van, se instalan el motor de base de datos. Y ya tenemos bastantes pasos. Y empiezan a aprender que es una base de datos. ¿Qué hacen? Se conectan. ¿Cómo conectarse a MySQL? ¿Cómo conectarse a MySQL? Y esto no es magia, chicos. Está todo acá. ¿Cómo conectarse a un servidor de MySQL? De forma remota. Y leen, leen, se fijan. ¿Ven? Y acá les dice, bueno, tienen que bajarse... No sé, PHP MyAdmin. No se los recomiendo, pero bueno, no importa. MySQL WorldBitch. Se bajan esto. Lo instalan. Se conectan a la base de datos. ¿No? Y ya tienen conexión a la base de datos. Aprende un poquito de base de datos. Entonces, ¿qué hacen? Reversing de los tabs que tenemos acá arriba. Ah, que creo que no se ven en el stream. Pero yo ya dejé todos los tabs. Entonces, volvemos y nos fijamos a esto. Y acá, ya cuando ustedes se hayan conectado a la base de datos, van a poder tirar estas sentencias que les estaba explicando acá. ¿Ven? Este select. ¿No? Entonces, ¿no saben qué es un select? Simple. Otro tab. MySQL. Select. Y se fijan. Leen un poco. Y acá van al manual de referencia de MySQL. Y les dice. Acá les explica todo. Obviamente, es importante que sepan inglés. Si no saben inglés, usen Google Translator. Tenemos muchas herramientas disponibles gratis en internet. Úsenla. Entonces, acá agarran y se leen esto. Van a decir, oh, es un montón. No, no es necesario leerse todo esto. Lean un poquito al principio. Y hagan las pruebas en la base de datos. Una vez que tengan eso, ya van a entender cómo ejecutar un select. Y acá van a poder empezar a leer qué es un SQL Injection. Cuando sepan que es un select, un user y todos los comandos básicos que los van a leer en la página directamente de MySQL. ¿Ven que los tienen acá los comandos? Entonces, una vez que lean eso, van a aprender qué es un SQL Injection. ¿Ven? Se lo leen todo acá en PortSuite. ¿Y qué hacen? Agarran y empiezan a buscar un ejemplo de un laboratorio de SQL Injection. Otro tab, laboratorio de SQL Injection. Cuando ya tienen ese conocimiento de SQL Injection, pueden pasar a otra etapa. Esta otra etapa es trabajar con máquinas hechas justamente para estas pruebas. Antes de pasar a este punto, que ya vamos a volver, hay otra fuente de información que si están empezando es muy bueno, que es HackerOne 101, ¿no? Que es Hacker 101. Bueno, acá HackerOne es una empresa que junta hackers y hace bug bounties. ¿Qué hacen? Les pagan por los bugs que encuentran, ¿no? Les dan plata a cambio de esos bugs. Entonces, acá tienen una escuela que es bastante interesante. Entonces, pueden aprender un montón de cosas. Una vez que ustedes hayan aprendido con, tanto por Swigger, Hacker101 o cualquier otra que encuentren, se van a estas dos páginas que les voy a dar. Hack the Box, que ahí la nombraron. Y también la otra, TryHatMe. Se hacen cuentas en estas dos páginas. ¿Y qué son estas dos páginas? Estas dos páginas les disponibilizan máquinas virtuales donde ustedes pueden aprender a explotar las vulnerabilidades que ustedes ya aprendieron en estas páginas. Entonces, agarran, se buscan en tanto en Hack the Box como en TryHatMe, se buscan máquinas virtuales de base de datos. Entran a esas máquinas virtuales de base de datos y hacen más o menos lo mismo que ustedes hacían en su VirtualBox, pero en un ambiente hecho con vulnerabilidades para que ustedes las puedan explotar. Pero van a decir, no, pero empezar con esto es muy duro. Ok, ponemos ahí. Ya tienen el usuario, pueden acceder a las máquinas virtuales. Cuando entran por primera vez a Hack the Box, tienen una parte donde pueden hacer un curso de, creo que son seis máquinas. Hagan esos seis cursos de máquinas que los van a ir llevando paso por paso. Le van a decir, lo primero que tienen que hacer es capturar una flag de usuario. Entonces, te va a explicar, para capturar una flag de usuario tenés que tirar este comando. Entonces, ustedes tienen que ir copiando cada uno de esos pasos. ¿Es aburrido? Sí, porque en realidad es copiar y pegar. Pero, ¿qué pasa? Les enseña la dinámica en la explotación de las cosas. Entonces, sumado al conocimiento que ustedes ya tenían de una SQL Injection, más aprender a usar la plataforma, ustedes van a estar capacitados después a entrar a la máquina virtual de vulnerabilidad de base de datos. Y van a poder buscar una SQL Injection. Y ahí, como les decía, me van a decir, no, pero eso es muy avanzado. ¿Qué hacen? Hay gente, como el señor Zavitar, que hace videos de las máquinas virtuales. Entonces, ¿qué hacen en este coso? Se tensó, como diría el señor Zavitar, ¿no? Luego que no los estoy leyendo en el chat, ya voy. Pero quiero terminar la idea completa para que me quede bien para el video de YouTube. También, y que la gente lo pueda entender sin muchas interrupciones. Entonces, ¿qué hacen? Acá, el señor Zavitar tiene los nombres de las máquinas. Y van a poder buscar una máquina. Y acá, él les pone la certificación. Certificación, lo vamos a hablar en el otro stream. ¿Cuál es buena? ¿Cuál es mala? ¿Cuál recomendaría? Si las recomiendo, no. Entonces, van buscando acá la máquina que ustedes necesitan. Entonces, fíjense toda la cantidad que hay de máquinas que hizo este chabón. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes no saben, lo primero que hacen es buscar a alguien que ya las haya hecho. Ven una de cómo se desarrolla. Van a ver que los videos son largos. Me van a decir, sí, es muchas horas. Sí, gente, es muchas horas. Es horas culo. Es como con cualquier profesión. Medicina lleva 10 años. Acá les estoy pidiendo 3 horas para un videito. No sean hijos de punta. No sean. Perdón. Voy a tomar algo de agua porque ya le está entrando todo esto derecho. Entonces, una vez que ya tienen visto un par de estos videitos. Y van a Hack the Boss o a TryHatMe. Porque esto es más o menos lo mismo, las dos. Van a poder hacer mucho más porque ya van a tener la metodología. Van a tener el background del conocimiento. Fíjense que si nos ponemos a ver, tenemos. Empezamos por la Academia de SportsZweger. Y empezamos a abrir tab. O a Stop 10. 1, 2, las 35 bases de datos. 3, 4, 5, 6, 7. Eso ya es todo background que a ustedes les fue quedando. Que lo tuvieron que leer, lo tuvieron que poner en práctica. Acá lo importante y es por eso que hago el mix. Es háganse sus propios laboratorios. No esperen a llegar a Hack the Box o a TryHatMe. Háganse su propio laboratorio para romper, para rehacer. Porque todo eso les va a dejar mucho. Aunque piensen que no, les va a ayudar mucho. Después empiezan a romper acá. Y dedicándole un buen tiempo. No es que en un mes van a poder conseguir laburo de Pentestam. Pero van a estar capacitados en, no sé, un año, como ahí había dicho el amigo Razor. En poder empezar a hacer Pentester Junior. Y una vez que empiezan a hacer Pentester Junior, ya la práctica la van a tener en ambientes reales. Y no en ambientes virtuales que suman un montón. Hay algo más que les voy a tirar. Que son los Bright Up. Perdón, pero mi inglés y mi neurona se traban. Los Bright Up son gente que escribe en blog sobre las máquinas de Hack the Box y TryHatMe. Hay mucha gente que está en contra de estos Bright Up. Porque te dice, es casi un copiar y pegar de la máquina. Entonces, ustedes agarran, ponen Bright Tap Hack the Box. Y ponen el nombre de la máquina que van a hacer. Esto solamente, háganlo al principio. No lo hagan después. Porque si no, ahí está el mes ya, el estilo CTF de Bright Up Medium. Medium es un blog de LinkedIn que tiene un montón de Bright Up. Entonces, a continuación de estas palabras, lo que tienen que poner es el nombre de la máquina que ustedes quieren hacer. Y acá, por ejemplo, hay un foro que les dice dónde están. Entonces, buscan Hack the Box, Bright Up. Por ejemplo, acá tenemos una. Y acá les va diciendo qué es las cosas que tienen que hacer. Solamente esto háganlo en las primeras. En las primeras tres. En las primeras cinco máquinas. Después, no las usen porque lo que van a caer es en un procedimiento. Y si ustedes quieren ser buenos pentesters, buenos hackers, de verdad, no tienen que caer en procedimientos. Los procedimientos déjenselos para la gente de normativa, compliance y todo eso. ¿Por qué? Porque acá es muy necesario el pensamiento lateral. El pensamiento paralelo. El pensamiento fuera de la caja. Entonces, háganlo solamente tres, cinco veces. No lo hagan mucho más. Y después rompanse el coco con las máquinas. Estos Bright Up, ¿ven? Miren, justo. Eso que leí. Justo. Entonces, nada. He-Hack. Bueno, y les explican cómo hacer toda la máquina. Entonces, una vez que entienden la metodología, que ya tienen background, que tienen... Y cuando tienen una vulnerabilidad que no sepan, hagan lo mismo que yo hice. Busquen el nombre de la vulnerabilidad. No sé, Cross-Side Scripting, ¿no? Que es XSS. Ponen eso en Google y ya le sale a OWASP Foundation. Es un Cross-Side Scripting. ¿Ven? No es muy difícil. No estoy browseando toda internet para encontrar estas cosas. La encuentro en el primer link. Y acá ya tengo que leer, obviamente. ¿Pueden buscar videos en YouTube de estas cosas? Sí. Yo les recomiendo leer, sinceramente. Salvo que sean muy visuales y necesiten un apoyo. Pero si en ese caso que sean muy visuales, lean y después vean el video. Complementen las dos cosas. Porque ustedes cuando leen y tienen su ambiente virtual, van copiando, probando. Y cuando van con un video, lo que no pueden hacer es ir estopeando todo el tiempo porque se van a aburrir. Cuando están leyendo un blog o un artículo, está buenísimo. Porque acá pueden decir, ah, bueno, no sé, quiero explotar esto. A ver, no sé, alert. Entiendo que acá hay un alert. A ver cómo le debería hacer ejemplos. Acá tengo un ejemplo, ¿no? Y tengo un ID. Ah, bueno, puedo poner una comilla simple para el nombre de una variable. Entonces lo van y lo prueban. Y dejan estopeado esto. Con los videos es mucho más difícil porque pausa, van, lo hacen, tienen que volver para atrás. Es mucho más fácil esto y aparte es tan fácil como copiar y pegar que pueden hacer. Entonces, nada, yo les recomiendo que lean y usen blog. Así que, bueno, nada. Espero que esto les haya servido. Vieron que con un par de tabs se puede empezar tranquilamente. Esto es solamente en el caso de Red Team, Pentester, en la parte ofensivo, para aprender un poquito. Pero en casi todas las otras temáticas que vimos de ciberseguridad es más o menos lo mismo. Obviamente van a tener que buscar otros sitios. No son los mismos. Pero no importa. Lo vieron cuando iba abriendo tabs y buscando. Si se fijan, siempre hacía clic en primero o en segundo link. No es muy difícil llegar. Así que, nada. Espero que les sea de interés. Espero que las personas que vean esto y preguntan. Che, ¿qué puedo trabajar en ciberseguridad? Les sirva para un pantallazo general. Pena que tengo que arreglar la cámara porque se me puede cuadro. Que les sirva de pantallazo general. Y, obviamente, cualquier pregunta que puedan hacer, me la hacen. Yo siempre dejo permiso. Voy a dejar el link. El link tree. Baizepa. Ahí encuentran el disco. Encuentran mi Instagram. Encuentran cualquiera. Me preguntan. Yo hay muchas cosas que no lo sé. Les puedo decir. Hablen con este genio. ¿Entendés? Que conozco gente que sabe un montón. O les puedo dar una página. Che, lean esto. Y listo. Pero, nada. Espero que sea interesante. Creo que es bastante. Les muestré un poquito cómo es el camino. Pero el camino también se lo pueden hacer ustedes. Pregúntense todo. Eso es importante para ciber. A ver. Vamos a leer un poco el chat. Porque, obviamente, los dejé medio goblados. Pero quería darle un seguimiento. A ver. Dónde dejé. Lo de la cocina. Ahí el amigo Blazer. Un genio. Le estaba poniendo onda. 15 horas. Y tiene ganas de estudiar. Así que. Bien. En la facu. Tenemos que hacer un trabajo práctico. Sobre ARP Poison. Bueno. Este es. Por ejemplo. Un ataque. De un servicio. De DHCP. Porque atacan las ARP. Que son las MAC. Las ADRES físicas. De las placas de red. Bueno. Pero está buenísimo. Eso. Bien. Bien ahí. Pero. ¿Cómo haces para aprender de ARP Poison? Te armás tu laboratorio con VirtualBox. Obviamente. Buscas las versiones susceptibles a eso. Lo buscas. Buscas en Google. Y te lo armás. Y lo probás. Esa es la mejor. No hagan solo el trabajo práctico. Porque solo el trabajo práctico. En la facultad les va a servir para probar la materia. Pero hagan la parte práctica. Porque la parte práctica. Lo que les va a hacer. Es la enseñanza posta. Porque el trabajo práctico de cualquier facultad. Sinceramente. Lo van a pasar. No lo necesitan. Pero si ustedes se arman los laboratorios. Es donde realmente lo van a aprender. Y cuando tengan una situación real. Es donde van a poder superarla. Sé que es re difícil. Pero ten en mente. Que después vas a estar desde una compu tranquilo. Aprendiendo y disfrutando un montón. No decaiga. Totalmente. Estoy 100% de acuerdo con ese comentario. No, obvio. No tengo que desesperar. Estoy disfrutando el proceso de estudio. Y todo el tiempo. Y a todo tiempo. Algo importante. Si se trabaja con algo. No encuentras nadie en internet. Pregunten a la gente que está en esto. Yo no tengo ningún problema. Yo ya les dije. Me pueden preguntar. Hay muchas personas que no sé. Los voy a mandar a revisar con otros. Y hay otras cosas que no sé. Y les puedo ayudar también a aprender. Porque a veces, muchas veces. No sé si les pasa a ustedes. Lo que saben un montón acá. Pero a mí me pasa que me preguntan algo. No lo sé. Y me pongo a hacer. Me ha pasado en el laburo. Me ha pasado. Encontrar una vulnerabilidad en alguna parte. Y quería saber cómo explotar. Y estuve un domingo entero. Armando el laboratorio. La exploté. Y dije. Ah, ahora el lunes llegaba. Y yo diría. Ah, ahora la sé explotar. Y nada. Es un tema propio. De cuál le gusta a uno. El software de laburo más aburrido del mundo. El SOC es el laburo más aburrido del mundo. No. 3-3-0-1. No estoy de acuerdo en eso. Eso depende de cada una de las personas. Hay gente que le gusta laburar en el SOC. Y hacen un trabajo excelente. Y lo que hay que entender es que el SOC es fundamental. Como cada una de las áreas de ciberseguridad. Todas son fundamentales. Porque como dijimos antes. Todos hacemos seguridad. Si nadie te hace el monitoreo de los logs. ¿Cómo vos te vas a enterar que tenés un incidente? ¿Qué? Cuando te explotaron y están adentro. ¿Entendés? Y te explotó algo en la cara. No. El SOC es importante. Porque el SOC va a hacer que te levante la alerta. Antes de que los tengas adentro de la empresa. Y puede ser aburrido. Porque no es lo que te gusta. Pero hay gente que le encanta. Y está buenísimo. Por su vez eres hermoso. Sí. Totalmente. Por su vez. Sí. Por su vez. Y una recomendación. Que creo que esta la da el mago. Y la da mucho. Si se van a dedicar. A hacer seguridad en aplicaciones. Que es una de las funciones. Que puede estar en el Red Team. Por ejemplo. Ahorren un poco de plata. Si hacen bug bounty. Obviamente háganlo. Con un bounty. Y cómprense la licencia Pro. Porque abre un montón de posibilidades. Y te facilita hacer un montón de cosas automatizadas. Así que háganlo. ¿Qué más tenemos? Uh. Estoy viendo que el stream. ¿Me ven bien en el stream? Porque me parece que se me... Hizo cosas raras recién. Me confirman ahí. Mientras voy leyendo el chat. Espero seguir en vivo. Si no lo estoy grabando. Y va a quedar. Lo digo de cara dura. Solo llegué hasta interceptar. Un poquito de SQL. Overwire.rg. Es muy buena. Para cuando recién empezás. Mira Daners. No la conozco esta. Overwire. Después hay otro Hackwire. También. Que habla mucho de seguridad. Vayan a todas las conferencias. Que están empezando desde cero. Overwire. Mira no gracia. Me la voy a quedar en esta. Google Fu. Uno de los mejores skills. Para la vida en general. Si. Un Kali. Un parro. Un virtual. Claro. Cuando estamos hablando de las virtuales. Kali. Parro. Son las. Como las navajas suizas. De los pentesters. ¿No? No lo usen. No lo instalen en su máquina. Háganlo en una máquina virtual. No cometen el error de instalarse en un Kali. Y pensar que son Hager. Por usar un Kali en su máquina. Como. Joss cero. Digamos. No lo hagan. No es mi recomendación. Segurinfo. Alto blog. Sí. Buenas traducciones tiene. Segurinfo. Y. No. No. Pero siempre. Yo todos los martes que veo. Noticias de seguridad. Abrimos un tablet de seguridad. Porque. Está bueno. Un meta explotable. Bueno. Ya. Ahí me decía. Se me está yendo al nivel experto. Eso. Vamos a llegar después. En lo que te pueda ayudar. En tu proceso. Avisa nomás. Mirá ahí Alex. Que le hice a Blazer. Ven. Eso es importante. Pones a disposición. Si necesitan algo. Avisen. Te instalás un. BW. App. No sé qué es eso. Y haces. WebPentester. Muchas gracias. Te instalás. El Quiz Shop. De Owas. También. Bueno. Ahí están. Los chicos están tirando un montón. De. De. De nombres de herramientas. Guárdenselas. No. No las dejen ahí pasar. Porque están muy buenas. En. EroQ. Y. La dejas online. Para practicar. Empezar. Siempre. Usando. Drop Tablets. No. Daners. Esto. No sea malo. Drop Tablets. Y le borras la de user. ¿No? Qué malo. Lo que es todo. Consejo maligno. Ja ja. Claro. No hagan un Drop Tablet. Como primer comando. Por favor. Bounty. Please. No te van a pagar por esa omisión. Pay. Mi. Money. Sí. Poc. No. Necesario. Pay. Mi. De. Bounty. Ah. Bueno. Ya están con los Bounty. Bounty. No. No tienen Poc. Poc. Es una prueba de concepto. Muchas veces. Cuando. Ustedes. Hacen. Bounty. Bounty. Lo que les piden. Es una prueba de concepto. Entonces. Le tienen que demostrar. Cómo hacen la explotación. Puede ser un videíto. Screenshot. O lo que crean necesario. Depende de cada explotación. Entonces. Nada. Ese es el Poc. Muchas veces. Cuando hacen un Pentes. Está bueno. Que presenten Poc. Para que no. Porque. Muchas veces. Lo. Lo pago. De los administradores. No quieren aplicar parche o algo. Entonces. Le meten el Poc. Y no se la pueden negar. Google. Cómo hackear. El Facebook de Mex. Bueno. No. Hay Razer. No entremos en esa boludez. Ninguno sabe hackear Facebook acá. Y el que sepa hackear Facebook. Levanta Bounty. De 70.000. 11.000 dólares. 200.000 dólares. Y no está viendo este stream. Porque no me quiere. Me faltó el CIR. El stream de Savitar. Es una locura. Recomiendo 100%. Bueno. El stream de Savitar. Lo que tiene. Es que sale todos los días. A las 4 de la tarde. Hora Argentina. Y explica. Máquina por máquina. Y te muestra. Paso por paso. Y te explica. Paso por paso. Para mí. Es muy recomendable. Si quieren ser Pentes. Por ejemplo. De infraestructura. Y de aplicaciones. Si entienden inglés. Les recontra. Recomiendo el canal de IPsec. IP. P. Sec. En el mejor. Lejos. Haciendo máquinas. Hack de box. Mira. Ese. Ah. Si. IPPsec. Si. Ya lo dejo. Si. Ya me lo habían pasado. Pero. Yo. En inglés lo entiendo. Pero prefiero. Savi. Me gusta más. El humor que tiene Savitar. HDB. Hace máquinas. Solo para. Que Savitar las resuelva. Porque ya no le quedan más. Claro. Recomiendo mínimo. Tres horas. Ahí. Que hace. Mi. Este. Guillo. Recomienda. Mínimo. Tres horas por día. Y. Si. No se. Lo importante. Cuando se pongan a estudiar. Es que se hagan un plan de estudio. Que no digan. Ahí me pongo a estudiar. Y en. Dos horas. Abandonen. No. Digan. Bueno. Me voy a poner a estudiar. Y le voy a dedicar. Una hora por día. Dedíquenle una hora por día. Lo que sea. Pero díquenle. Lo ideal. Tres horas por día. Sí. Pero no todos tenemos. Tres horas por día. Para hacer eso. Lo que tienen que hacer. Es. No tener. Subidas y bajadas. ¿No? Tienen que tratar. De ser lo más estable posible. Para. Generar costumbre. Ustedes. Cuando generan la costumbre. De todos los días. Dedicarle una hora. Al. No sé. Al tiempito. Ya les va a ser fácil. Y no van a tener que estar pensando. Uy. Tengo que llegar. A hacer esto a la noche. Por eso es que andan las facultades. No. No es por el contenido. Disculpen. Si a alguno le rompo la ilusión. Pero a la facultad. Lo que les sirve. Es que le dan. Un contenido estandarizado. En. Una costumbre. Que les generan. Entonces. Por eso funciona. Porque ustedes. Salen del trabajo. Y saben que. Van a la facultad. De 7 a 11. Si ustedes. Ese tiempo. Lo dedican a hacer. En un año. Son alto pentester. Por ejemplo. A los de Javier. No les gusta esto. Bueno. La dejás de vos. Gente. Un genio. Para mí. Para mí. Son unos genios. Porque. Le facilitaron la vida. A un montón de gente. Que quería aprender pentesting. Son unos genios. Y que no te tenés que instalar. Te un laboratorio. De miles de máquinas. En tu casa. Que capaz. No tenías el hardware. Trae. Admi. Pienso exactamente lo mismo. Que eso. También es igual. Los write up. Están buenos. Quizás. Para aprender. La meteorología. Pero si. Los leen siempre. No ayuda. Claro. Era lo que decía. Daners. Léanlo. Tres o cinco veces. Más. No lo hagan. Excelente explicación. Bueno. Gracias. Ale. Me alegro. Que haya gustado. Ahora sigue. En cocina. Después de esta explicación. Después de esta explicación. Dijo. Tengo que abrir. Diez tap. No. Sigo cocinando. Sigo haciendo puchero. Tenemos que hacer un video. Haciendo el ataque. Así. Re copado. Eh. Si. Si. El tema es que yo no quiero hacer esos videos. Porque. Yo me oriento justamente a la gente que empiezan. Para hacer esos videos. Y síganlo a. Habitar. Síganlo a Mago. Que explica cosas. Muy interesantes. De Back Bounty. Que justamente lo que sirve es. Encontrar. Recón. De vulnerabilidades. Explotación de vulnerabilidades. Así que. Síganlo al Mago. También. Que es argentino. Y hace stream. Ahora está medio vago. Pero seguramente va a doblar. Vayan a la Coparty. La semana que viene. Porque va a haber charla de todo esto. Así que nada. Eh. Eh. Vayan por este lado. Yo. Lo que. Trato de dar. Es mi granito de arena. Para todos los que quieren empezar. Porque yo me acuerdo. Que cuando quise empezar. Me dolió el bocho un montón. Porque tampoco había. Tanto. Tanto material. ¿No? Y los hackers. Eran todos hackers. Así ocultos. No querían explicar nada. Se hacían todo. Los malitos. Nada. Pero. Tuve suerte. Que fui conociendo. Muy buena gente. Que. Me fue ayudando. Entonces. Yo trato de devolver un poco eso. Gracias. Nuevamente. Que tengan muy buena noche. Es muy fin de semana. Buen fin de semana. Si no hablamos. Y si no. Jugamos unos counter por ahí. Eh. Les agradezco por todo. Por compartir esta noche. Conmigo. Y con todos ustedes. Y bueno. Nos estamos viendo. Martes y jueves. 22.30. Por Twitch. By Zepa. Pueden invitar amigos y amigas. Estoy muy agradecido. Que tengan muy buenas noches. Chau chau. Nos vemos. Chau chau. 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 Gracias.